¡Ya! 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 Después de una larga ausencia volví por el mundo libertino. Y por mi triste destino nadie notó mi presencia. Ya cumplido la sentencia que con gran razón temía que ayer fui la maravilla de las mejores caranas ahora que el peino cana ya no soy de los delitos. ¡Ya! Cuando en las barras del rey las mujeres me adoraban. Los hombres me respetaban y dominaba la grecia. Obedeciendo una ley todo a mí fuera derecho. Hoy he visto con despecho que el tiempo y el olvido mi recuerdo han destruido porque pedazos se han hecho. Las tambas hacían ruedas cuando salía a bailar. Pues de tanto practicar tenía los pies de cero. Ya ni eso me queda, murieron mis atributos. Los pies se me ponen bruto si la pareja me suelta y para dar media vuelta ya me faltan los minutos. Ayer, después de veinte años, volví de nuevo a las barras. Y en vez de buenas guitarras, escuché ritmos extraños. Estos crueles milicaños me dejaron sin aliento. Y al ver en este momento que Lima se ha vuelto rara, me fui sin voltear la cara para seguir mi paso lento. Balma Criolla! Balma Criollas! Balma Criollas! Balma CEE! Balma CEE Me ve. Que viva type always, Lucho! Y eso no queda ahí. La revancha, la revancha! ¡Cállate el tango, ahorita! ¡Cállate el tango! ¡Tenido mañana!